Música 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 Venga un gomesto, guataguetate, tu agorlenque Gitanle el damoge, gase, guagate, enki, guato, siekio Venga un gomesto, guataguetate, tu agorlenque Gitanle el damoge, gase, guagate, enki, guato, siekio Dicharunen dure, reta, gigut, gase, nemeti Tirruipa, giguete, tu gapa, ganyel, pegi, viego Dicharunen dure, reta, gigut, gase, nemeti Tirruipa, giguete, tu gapa, ganyel, pegi, viego Qiterecta murrenen, gygani, chunguachilani Sulte, che, vio, sok,送et, gungänguole, marre, se llega Y te recta murre, niñigo, ni chumba y la niña Suta llevió, soy soteto, aunque en golemo arre se llega Y chero en el duro, el reta, aquí, gut, que hagas en el mes Y te triví, pa' aquí, huécta, estuja, pa' con el pegui viego Y chero en el duro, el reta, aquí, gut, que hagas en el mes Y te triví, pa' aquí, huécta, estuja, pa' con el pegui viego Pongo y huériño, pongo y chongeno, pongo el enciara Pico y mi chanjón, y mi chesamis, porifkirgin mongo se ley Ya mami, gaticha Y gó, se gérá, huécta, mi chanjón, y mi chanjón, y mi chanjón, y mi chanjón, y mi chanjón Leopustazo cuándo Y chanjón, y mi chanjón Y chanjón, y mi chanjón